Muy bien, muy juvenil. Muchísimas gracias. Ya de aquí agarra la moto y no lo veo hasta el luna. Claro, agarramos y a rutear directo hasta donde nos lleve el camino. Así es. ¿Usted cómo ha estado? ¿Cómo ha leído ayer? Bien acompañado, me imagino, ¿no? Claro, siempre que se pueda, ¿no? Siempre se va a poder, con la edad que tiene usted. Por favor. Bueno, tengo novedades. Ayer por la tarde le ganó por cuatro goles a cero a Royal Party. Sí, esta es la primera final de la Copa Sub-20, que tiene como premio asistir a la Copa Libertadores de América Sub-20, que no genera premio deportivo, que solo genera gastos que pagan la Comebol relacionados con costos de transportes y hoteles. Es decir, no se gana dinero, pero sí tenés la gran posibilidad de irles dando a todos estos jugadores... Demostrarse, ¿no? Sí, demostrarse de jugar juegos, disculpe, de jugar partidos internacionales y eso es agradable. Fue cuatro a cero. Le costó a Orwell el primer tiempo, se paró bien el equipo de Royal Party, que llega a esta instancia, tras haber dejado en el camino a Oriente Petrolero. Yolwijk deja en el camino a Blumin, a quien también lo sometió en este escenario deportivo, propinándole una goleada. La semana pasada fue el partido. La revancha aún no tiene fecha, porque en Santa Cruz se confrontan algunas dificultades en el tema de los escenarios deportivos, se recuerda a usted que le comenté, porque viene un conferencista. Entonces va a estar sábado y domingo, y el Tawiche lo alquilaron. Por tanto, en el estadio de Real Santa Cruz se van a jugar los partidos de la división profesional, que ya vamos a hablar. Olwijk va a Montero a las tres de la tarde, finalmente, para jugar con Royal, pero ya por el torneo de la división profesional. ¿Cuánto le ganó Royal Party a Oriente? En esto, ¿no se acuerda? 2-0, creo. 2-0. Le ganó los dos partidos. Ahí está, reclama, la gente de Royal Party la falta penal, pero el arquero tapa muy bien. Ese fue en el primer lapso, la tapó el arquero cruceño. Y después, en el segundo tiempo, las cosas van a variar para el equipo dueño de casa, que va a terminar marcando cuatro goles. El tema es que allá arriba a los muchachos se les acaban los víveres, ¿viste? Si no están bien preparados físicamente, terminan estenuados. No deberían terminar estenuados, porque se supone que son chicos... ¿Jóvenes? Son jóvenes, no son chicos. Son categorías sub-20. Mirá, de Roschetti se la comió a veces. Ese es fulero como Romero para jugar de arquero. Todos los grandotes les cuesta. Llegó la sotana. ¡No! Y que nadie quiere comprar sotana. Los curas no la están pasando bien ahora, ¿no? Entonces... Ahí está. ¡Epa! Ese sí es falta, tiro libre penal, que se van a convertir de... Ahora sí lo van a marcar. Y después el Viru va a ser el tercero para consolidar una victoria 4-0. Gran victoria. Y ahora hay que ir a esperar allá. Pero yo creo que es una buena ventaja 4-0, ¿no? Sí. Buenísimo. Decía yo que estos chicos, que de chicos no tienen nada. Ahí está el técnico de Royal. Es el técnico de Olway. Reclama Villegas. Claro, estaba preocupado. Ganaba apenas 2-0. Sabía que tenía que ser una buena diferencia. Entonces se calentaban. 3-0. Y después viene el cuarto. Esto se jugó ayer. En el estadio Alteño. Una cantidad espectacular de gente, fíjese usted. Para. Bueno, la entrada es gratis, pero igual. La gente va al estadio. Se había abierto solo la tribuna de preferencia. Y después, debido a la cantidad de espectadores que hubo, se terminó abriendo otro sector. Eso es bueno. Lo que hablábamos con usted, ¿se acuerda del sentido de pertenencia? Sí. La gente entiende que el equipo es de la zona. Ahí está, el 4. No, ya estaba para cualquier cosa. Sí, ya los calentaron a los de Royal Party. Además, hemos visto que la hinchada ahí muy cerca al arco contrario terminó sacándolo de sus casillas al arquero. Y claro, eso, quiera o no, se desconcentra, ¿no? Le genera una desconcentración tremenda. Un buen marco. En la última toma, veíamos, un buen marco. Orwell, entonces, ya ganó la primera final. Va a Santa Cruz. Me imagino que será la próxima semana. Para jugar el encuentro decisivo, la vuelta con Royal Party. Ha hecho un buen equipo Royal Party. De allí se supone, por ejemplo, en Allway hay tres jugadores que ya juegan en primera edición. El Viru, tiene 15 años, 16. El Galindo. Está haciendo un trabajo muy interesante con divisiones inferiores Allway Ready, ¿no? Sí, sí. Eso hay que valorarlo. Los lleva, los trae, los tiene alojados en un lugar. O sea, les está dando las condiciones necesarias para que ellos puedan surgir. Ahora, obviamente, esto es un tema de negocio también. Y además portándose bien. El entrenamiento invisible, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos que patean cuero de vez en cuando, meten un par de goles y se dedican al copete. Porque, bueno, son chicos y termina un partido y afuera hay 20, 30 chicas esperándolos, ¿no? Ese es uno de los inconvenientes que hay. Entonces, se vuelven locos. Hay algunos que, bueno, vos le mirás la cara. Si no patearan pelota, estos mueren vírgenes, ¿viste? Pero, bueno, gracias al fútbol tienen la chance, se cazan, tienen chiquitas muy simpáticas, muy guapas, ¿no? Usted no la entendió la que le dije, ¿no? ¿No la captó? No, a ver, más lenta. La que le dije que hay algunos que no les alcanza con el fate que tienen, ¿no? Que si no jugaran fútbol mueren vírgenes. Claro. Sí, definitivamente hay casos tremendos, elocuentes, en el fútbol en general. En todas partes del mundo, ¿no? No solo aquí. Por China y lejos a la Argentina. Un tremendo curador de fútbol. Sí, ¿no? Todo esto. Aquí nomás, por ejemplo, yo tengo un amigo, el que es técnico de un equipo de Rurón, Facha. Yo le digo, Facha, ¿qué querés que le diga? Yo se lo digo personalmente, un día le digo en una entrevista, le digo yo, hermano querido, vos sos agradecido del fútbol. Sí, me dice, claro. Y bueno, porque con la carita que tenés, vos no encontrabas novias, hubieras muerto vírgenes. Lo toman con mucho gusto. Hay gente que lo toma muy bien, ¿no? Y hay otros que, tontos graves que no saben entender. Si es una persona pública, tiene que aprender a entender las cosas buenas, malas, agresivas y las que van en buena onda. Bueno, vamos con el Sevilla, que le ganó a la Juventus por dos goles a uno. Todo el mundo pensó que Gatti iba a marcar el empate. Se jugó dos tiempos suplementarios, partido que se jugó en el Sánchez Pifuán. El Sevilla, que estaba empatado con la Juventus, habían igualado uno a uno en cancha de los italianos. En Turín, y bueno, el equipo italiano sabía que tenía que ir a buscar arriba un resultado que le permitiera por lo menos aspirar a tiros libres penales, ¿no? Partió bien, tuvo insinuaciones, es buen arquero el sevillano, no es sevillano, este es un arquero que estuvo en la última Copa del Mundo, de un equipo que fue sensación. Cualquiera de los cuatro, pero es árabe, barrueco, es el arquero marroquí que juega en el Sevilla, buen arquero. Ese es un arquero polaco, ya mayor, el que juega en la Juventus. La Juventus necesitaba ir a una final porque no le ha ido bien en el torneo italiano. Luego de, bueno, se fue Dybala, se fue Cristiano Ronaldo, se fueron jugadores que eran fundamentales y el equipo bajó futbolísticamente. Pero sin embargo se ponía en ventaja, 1 a 0, la Juventus a los 13 minutos, no, a los, en el primer tiempo se puso en ventaja por 1 a 0. Mirá, la jugada es muy buena, filtrase entre dos defensores y defiende de zurda pegando abajo, la pelota tiene una combita, la jugada es buena, abajo la definición es mucho mejor. Y ganaba la Juventus 1 a 0 con ese resultado, clasificaba la Juventus. Pero el Sevilla, siete veces finalista de la América, perdón, de la Europa League. Siete veces finalista, ¿se da cuenta? Claro, ya es un... Es un equipo que, bueno, de los grandes de esta división, es como la Copa Sudamericana, es como el Madrid en la Copa en Champions. Qué buen gol. No, un zurdazo, impresionante. ¿Cómo le pega? Pero quiero que la vio. No, le pegó muy bien. Yo sé que estaba al mismo lado el portero, pero... Pero la jugada es buena del zurdito, mirá, ahí está, roba a Cuña, el mundialista argentino, le roban la pelota en la entrada, o sea, pierden en salida, eso es imperdonable para un equipo italiano, que pierda una pelota en salida, porque generalmente ellos se protegen mucho peor por el medio, la frontal del área, no se lo pueden permitir ellos que puedan perder una pelota. Y ahí se acomoda, un zurdazo, el arquero reacciona tarde, cuando ya... Es que le habían tapado la divisibilidad, ¿no? Cuando reacciona ya, para acompañar. Y ese es la mela, ¿te acuerdas de la mela? Un jugador argentino que River lo vendió cuando tenía 17 años, ni siquiera había debutado en primera división en el fútbol argentino. Se decía que iba a ser un fenómeno, tan mal no le fue, pero no fue lo que pensaban que podía ser. Ahora eso también... Lo compraron los ingleses, era una cifra impresionante, y ahora terminó jugando en el Sevilla. Ahora también va a ser final de Argentina. Va a ser... Ya está mirando. Usted sabe cómo es esto. ¡Argentina! Es el equipo que... Este equipo del Sevilla tiene... Está cuña, está en la mela, está... Otro que se está recuperando. Mirá el técnico cómo acompaña con el cabezazo, ¿no? Sí. Está adentro. Por ese resultado, la Sevilla ganaba 2-1. Y que uno juega con el cuerpo más, y él más careció. Después del primer tiempo suplementario, algunas opciones, pero respondió bien el marroquí tras el asedio de la Juventus. Los italianos anduvieron bien, fíjate que estaba la Juventus, estaba... Por el otro lado está la Roma, que al final clasificó, ya lo vamos a ver, de la mano de Mourinho. Mourinho es la séptima final europea también la que va a jugar ahora. Y fíjate que todas las ganó. Sí. Ha ganado en Champions, y ha ganado en todas las competiciones, donde participó y fue a disputar la final. Vamos ahora, la final se va a jugar, buscará su séptimo título, es la séptima final que buscará el Sevilla. Frente a la Roma se va a jugar el 31 de mayo en Budapest. ¿Por qué? Porque la Roma clasificó, ayer empató 0 a 0, al más estilo Beñat y cualquier ratonero nuestro que vosotros conoceréis aquí. Aquí en la campiña nuestra, así jugó Mourinho. Mourinho, vamos a ver, por favor, señor. El Evercruz en el pata 0 a 0 con la Roma. ¿Cómo se defendió Mourinho? Fiel a su estilo, Mourinho juega con un solo punta, es un jugador inglés, William, es un moreno alto, que es el que aguanta, el que pivotea y después tiene muy buenas entradas por las bandas. Y eso permite tener un buen control y además apuntan al carisma, a las ganas que tiene y a los que les da Mourinho. Mourinho, quiere remasto, ¿no? Es un pelotazo fantástico, la pelota rematió. Es esto, Diaby, es un buen jugador. Ahora, campeones para tirarse al piso, ¿no? Mourinho enfrentó al Evercruz, ahí está, ¿se acuerda del volante central que era del Madrid? Que fue campeón con Mourinho, ese es el técnico del Bayern, es un español. Pero bueno, el discípulo no pudo con el maestro, le terminó empatando el partido, fue dramático, ¿no? No hubieron tiempos suplementarios porque fue empate, ya el equipo de Mourinho había ganado por 1 a 0, así es que no hubo necesidad de ir al tiempo suplementario. Claro, los 180 minutos quedaron 1 a 0 para la Roma. Sí, señor, los 96, 180 quedaron 1 a 0, esa fue la ventaja de la Roma. Hasta que finalmente el árbitro dice, Sefirí, ese Sardar, mirá, en el segundo tiempo, en los últimos 7 minutos, le pegó una cantidad de disparos a portería. La pelota enseguida, cornetita, esos reclamaron una falta. Pero no lo toca. No había. Entonces, Mourinho, que vuelve a estar otra vez en final, son de esos técnicos que siempre están en la final. Es decir, el año pasado la llevó a la Roma a disputar y ganar un torneo que es el tercero en la importancia en Europa. Entonces, bueno. Ahora, entre fin de mes, fin de mayo y principios de junio se ven en tremendos partidos. La final de la Europa League y la final de la Champions League. Claro, el 31 de mayo juega en Budapest. Y en Turquía, en Zambul, la final de la Champions. Sí, señor. Ahora, creo que esta final de la Europa está más pareja que la de la Champions, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuál cree usted? ¿Cuál tiene mayores posibilidades entre Sevilla y la Roma? Los que conocen, digamos, de estas competencias apuntan al Sevilla, ¿no? Por la cantidad de títulos que tiene y por el equipo que es mejor dotado futbolísticamente. Ahí está Murillo, ¿viste? Que se abraza con el técnico español. Ahí está, con su DT en determinado momento. Sí. Y cómo festejaban los hinchas de la Roma, la Loba, que clasifica para jugar esta final de la Europa League. Bien, a mí me agrada a Murillo. Es un técnico que siempre, que nunca escondió a lo que jugaba. Es un técnico que jugaba con un solo punta arriba, que se replegaba. Así fue campeón con el Inter. Un ratonero en Barcelona. Un ratonero, pero de esos tiempos simpáticos. Un ratonero bonachón. Claro, porque al final vos defendés, y es una forma de ganar un partido, saber defenderse. Es parte del sistema futbolístico, cómo me defiendo yo. Pero además, cuando hay las conferencias de prensa, ¿qué es lo que dice? Bueno, yo vine a buscar un resultado. Por eso jugué de esta forma. Cuatro en el fondo, imagínate, un volante central por delante de la línea cuatro. Y cuatro más arriba, y solo uno, un delantero, que es el que flota allí en el área. Es decir, cuando el equipo sale por la izquierda, el tipo pica el diagonal por el lado contrario para recibir pelotas. Y permite que suban los que juegan por la banda. Pero además, es un esquema, yo juego así, de esta manera. Entonces, te exaspera el rival, porque el tipo va, insiste, insiste, ¿no? Y al final termina perdiendo con un contragolpe. Pero no al final del partido, como hay algunos aquí, que salen a decir, no, mi equipo tuvo las mayores posibilidades. Llegamos más, nos acercamos, esta seguidora de partido nos está matando. Entonces, excusas vanas para justificar que te fuiste a defender. Yo me voy a defender porque es lo que mejor sé hacer. Y hay hartos técnicos que adoptan este mismo esquema, ¿no? De ser muy defensivos. Hay mucha copia de esquemas defensivos en entrenadores. Sí, pero está bien, es válido. Está bien. Si yo tengo un equipo ordinario, Michi, y veo que el equipo que está enfrente es un equipo superior futbolísticamente al que tengo yo, ¿qué es lo que hago? Tomo mis previsiones. Y tomar previsiones significa que voy a esperarlo y le voy a jugar de contragolpe. Es más, sé cómo juegan ellos. Entonces, voy a entender, porque hay analistas que descubren, o sea, por la izquierda hay un problema en la salida. ¿A quién le cuesta más salir cuando el equipo tiene? ¿Cuál es el primer jugador que toca la pelota? ¿Dónde van a buscar? ¿Cuáles son los descubiertos? ¿Quiénes hacen la maniobra extractiva? Esto es todo pensante. Y hay gente que, o sea, tú tienes un técnico que te gana 35 mil, págale 2 mil o págale 3 mil o 4 a un analista. ¿Para qué? Para que vaya, vea el partido y te haga un informe. O sea, los informes son tan bien hechos que hacían en su momento para Mourinho, que sabían que si empezaba ganando, si hacía un gol, le iban a colocar un cambio, que ese jugador era más importante del que estaba en el terreno de juego. Que el lateral que tenía dificultades en la salida porque el perfil no le daba, entonces había que ir a apurarlo a ese. O sea, eso es el fútbol. No es que, a ver cómo. Aquí le echamos la culpa al árbitro, le queremos pegar al árbitro, parecen trogloditas, prehistóricos. Entonces, si las cosas no te resultan, debe ser por algo. Pero por lo menos no dejaste ningún detalle. Seguramente hoy ya los periódicos italianos van a salir a explicar el por qué, cuáles son los puntos que tomó, Alonso se llama el técnico, mirá, recién me acuerdo, Alonso se llama el técnico, que era el volante central del Madrid, de ese equipazo que tuvo Mourinho. ¿Cuáles fueron los puntos débiles que tuvo este equipo? Que yo mirándolo, tú lo miras futbolísticamente, la Roma yo no la veía por dónde. Sí, era difícil. Era complicadito, ¿no? En cambio al otro lado, el Champions, a mí me agradaba el Milan, que hizo un muy buen partido con el Napoli, y después cómo cayó. Los madridistas se siguen rascando las vestiduras, quieren que Modri se vaya, tiene una oferta buena, no ha firmado todavía, quieren que se vaya Cross, que el lunes, ¿se acuerda que hablamos que firmaba? Sí, sí, hay tres. La renovación, Cross, Modri y el gatito Benzema. El Madrid está trayendo un 9, es uno del fútbol inglés, es un grandote, dice para ser suplente, porque el gatito, bueno, tiene nomás su charamé, mientras siga allí el técnico. Además tiene el síndrome de Mucacu, ¿no? Que ya va... Sí, sí, de a poco lo van a ir sacando. De a poco lo van a ir sacando, ¿no? Entonces no puede haber renovación, pero es un equipo joven, excepto los tres que nombramos, ¿no? Que tienen 37, 36 y casi 38 el otro. Pero después los otros chicos todos tienen... Figuras jóvenes, ¿quiénes? Vinicius. 20, 21. Vinicius, está el otro brasileño. Rodrigo. Rodrigo. El central también. O sea, son jugadores... El otro, el que juega de lateral, pero que no es lateral, es volante, el que hizo el pase de gol, ¿se acuerda? Para Rodrigo, ¿cómo se llama? Ama... Ah, sí, es un hombre rarísimo. Sí, medio raro. Se va por izquierda, no es lateral. Ama, Ama, Ama. Ese es un reproche que tiene Carleto, que le hacen por haber puesto a alguien de lateral, que no era lateral, cuando lo pudo haber puesto en el medio, que le pudo haber dado ayuda a Modric y a Valverde, que estaban muy solos en la mitad. Entonces, pero bueno, después de que termina el partido con el periódico, todos son unos cracks, ¿no? Claro. Debió jugar así, debió jugar allá. Camavinga. Es un buen jugador. No, es un buen jugador. Tiene algunos. Veinte años tiene. Sí, tiene algunas. Cuando lo cambian de posición por derecha, no le va muy bien. Por eso no es lateral. Es más central. Es ese volante central. Recuperación de pelota, es un tipo que está vividoso, que tiene buen perfil. Antes, los técnicos decían, y los más viejos, no estoy tanto yo, decían que tenían visión periférica. Los relatores deportivos en ese entonces decían, escapó, tocó con esa visión periférica. ¿Qué suponía? Que dominaban un panorama que nosotros no lo podían detectar. Claro. Entonces. Que no todos tienen la virtud de hacerlo, ¿no? De estar corriendo con el balón y ver quién te acompaña sin necesidad de girar la cabeza. O que te estén levantando la mano por las bandas a ver a quién se la juega. Entonces, eso es el panorama en los equipos que han participado en Champions. Los del Manchester, pues no se cambian por nadie, pero cuidado que puedan perder la final, ¿no? Porque eso ya se cree en campeón de Champions. Sí, ya es casi un hecho y todo el mundo lo da por hecho, que el City es campeón. Pero el Inter una vez ya fue campeón, como un niño. Yo le he dicho, una final como la Champions levanta cualquier equipo. Y jugó con el Barcelona de Messi, con el mismo Guardiola, y le expulsaron a uno. Y lo terminó poniendo a Eto'o de lateral. Y lo aguantó, y lo aguantó, y ¡pim! Y listo. Una final de esas levanta a cualquier equipo. Así es. Bueno, nos vemos, Colón y Colorado. Hoy comienza la fecha de la división profesional. Sí. El estadio de Santa Cruz no se puede decir que se va a jugar en Montero, en la cancha de los Leones Blancos también. Por allí está el tema. Bolívar juega la próxima semana. Sí. Se la están jugando todo a este partido, porque ya no les queda nada. Nada. Hace cinco partidos que no ganan en la división profesional. Sí. La próxima semana se cumplirán 45 días que Bolívar no gana. Ahí va, por ahí va la apuesta. Ahí va la apuesta. Romero. ¿Dónde está Romero? Siempre me despido del señor Romero también. No. Está en Camila. Maestro. Ahí está. Está en Camila. Sí, sí. Usted no quiere hablar con él, ¿no? Llegué a mi avioneta. Sí, señor. Mañana es mi cumple, estoy organizando 500 cabezas ganados, churrasco así de aquí hasta más grande que la mesa. Sí, claro. Y puede ser la avioneta para echarle sal al churrasco. Claro, sí. Es la avioneta. Ahí nomás. Estaba en eso, estaba en una llamada internacional hasta la capital petrolera de Bolivia. ¿De verdad que es un cumpleaños mañana? Claro. Bueno, 20 de mayo, último día de Tauro. Vamos a celebrar, pero sanito. Pero ¿qué piensas hacer? Algo íntimo así. Algo íntimo que se llame. 2.500 personas, más o menos. Claro, algo así. Todo el círculo, todo el círculo. Claro. Ya lo voy a ir conociendo. Se va a juntar, se va a juntar. Está invitado usted. Ya lo está a conocer. Pero todos los de deporte van a estar ahí. Son varios ahí. De su camada hay varios que van a ir. ¿Cómo? De su camada. Claro. Son varios de la misma talla. Pues de comunicadores en deporte van a estar ahí. O sea, ¿qué le está diciendo? ¿Dinosaurio? ¿Qué le está diciendo? De su camada, de su talla. Bueno, que nosotros somos otra camada. Tal, la experiencia, todo, ¿no? Maestro, lo estamos alabando. Vaí, dice que tiene un lugar, un asiento cómodo para usted. No, este es igual que un productor. Me invitó a su cumpleaños, me invitó a su cumpleaños y se olvidó decirme dónde vivía. Típico. 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 Una mentira. Típico. Típico. Yo más o menos calculaba por dónde era, entonces fuimos a dar la vuelta y nos encontramos. Y al final tuvimos que ir a... Y seguro ofrecía el mismo churrasco para 800 personas. O sea, ¿es de los que trae regalos? No, yo soy de los que trae regalos. Por eso está en la lista número uno. Imagínate, no había dónde estacionar el camión, ¿no? Bueno. Si vos vas a contratar un avión esta para echarle sal al churrasco, yo te llevaré un camión de mudanza con los regalos, ¿no? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál es su percepción? Y con esto me voy. Para el Bolívar. 45 días se cumplen la próxima semana. Ya he dicho. Cuando va a enfrentar el Barcelona. Tiene que ganar, si no... Ya dije, creo que... Sí. ¿Le tengo fe? Con eso lo le he hecho pues a la olla. Claro. No, usted ya no. Ya no puede apoyar al Bolívar. No, no, no. Una vez nomás se hace obra de caridad, un momento de humildad. Es una vez. Yo sé que va a volver a hacerlo. No, no, no. Se lo aseguro. Ah, claro. Cuando juegue la final de la... De la Libertadores. ¿Le parece? Muy bien. Gracias, don Juan. No. ¿Va a ir al cumpleaños mañana? No, no, yo no estoy invitado. No lo invitó tampoco. No, no alcance el churrasco de la Madrid. Estoy haciendo llegar a la invitación. O sea, mirá vos, recién vas a hacer llegar a la invitación. El primero está, claro. Claro, es por orden, es por orden. Por orden de que le llegara. 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 Presidencia, ministerios, asamblea, directores. Claro, de medios de comunicación. ¿Qué es de estos arribistas que cuando están de cumpleaños invitan a las autoridades, invitan a todos? Claro. A auspicios más, pues hay patrocinio más. A ver, invitan clientes. Claro, patrocinio más. A ver. Mirá, doscientas personas. Y vos decís, hiciste esto. Van por la calle y nos saludan. Es un figuretado. No me digas que usted... No, 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 no. Vamos a decir, si por lo invitás al presidente, espera, lo invitás al presidente de la Cámara de Diputados. No. No. No es mi amigo, no es mi amigo. Al del Tigre sí lo voy a invitar, presidente. Ah, entonces disculpame. No, me lo iba a poner en la fila. Estaba el presidente del Tigre, Juan Paztegui. Vamos a la pausa rapidito, por favor.